Nos encontramos en la carpa de San Pedro de Arcántara, hoy domingo hemos venido a grabar los ensayos de la cofradía, así que vamos a entrevistar al capataz y hoy, pues ya sabéis, capataz y costalero en el día del ensayo. Vamos a ver un poquito más cómo viene la afección, vamos a conocer anécdota y vocabulario que emplean ellos, también el vestuario y por supuesto cómo ensayan, que es a lo que hemos venido hoy. Espero que os guste y que siga esta tradición de la Semana Santa, porque sin ellos, con estas ganas que tienen ellos y con lo que les gusta, pues yo creo que nunca va a desaparecer. Así que bueno, como decía el capataz, que todo el mundo en Semana Santa, que queda muy poquito, estamos en cuaresma. Vamos con los ensayos. Hablamos con José Antonio Esquivel, él es el capataz de esta cofradía aquí en San Pedro, nuestro padre Jesús Nazareno, y lleva desde que empezó, me comentaba, hoy vamos a conocer un poquito más de estos ensayos, llevan ensayando ya, no sé si todo el año o un poquito antes, buenos días. Hola, buenos días. Llevamos, este es el sexto ensayo ya, hacemos un ensayo cada semana, o sea que llevamos seis semanas atrás ya liado con el tema. Y aquí estamos preparando para el día grande. Llevo, voy a rectificarte si me perdonas, que luego hay malos entendidos, llevo la cofradía desde que empezó a salir el paso de Costalero, que este es el quinto año, ¿vale? Y bueno, la verdad es que me gustaría saber por qué te metiste en esto, por qué te gustaba... Bueno, pues esto empezó a raíz de unos muchachos de aquí de San Pedro, que tenían ganas de salir a Costal, la cofradía tuvo una reunión con ellos, a través de dos chavales que ya salían allí en Estepona, que es de donde yo vengo, que salían con nosotros el Jueves Santo, que son amigos míos, me llamaron, oye Esquivel, que vamos, que se está hablando de un tema de salir de Costalero, y vine a esa una mano, y con una serie de carambolas terminé haciendo el capataz de los costaleros, y trayéndome de allí a esa una mano para enseñar a los chavales, a la forma de andar, a la forma de ponerse la ropa, vienen de Estepona unos pocos de muchachos desde el primer año. ¿Venora mucho el vestuario de los costaleros? El vestuario, nosotros le llamamos la ropa al costal, la faja y la zapatilla, esa es la ropa del costalero. Luego usamos un pantalón blanco y una camiseta blanca por tema de uniformidad, pero lo verdaderamente importante es el costal, la faja y la zapatilla. Bueno, la verdad es que tenéis un vocabulario que también me gustaría hablar de eso, porque vuestro vocabulario también, ahora que ha dicho también lo de los zapatos, ¿no? Que le llamáis la zapatilla. La zapatilla, la zapatilla. Pues yo había escuchado, arrastrar la zapatilla, no sé qué, por ejemplo, ¿qué significa? Pues arrastrar la zapatilla es que cuando se trabaja en un paso, procuramos andar lo más plano posible, arrastrando las zapatillas por el suelo para que no bote el paso, para ir lo más uniforme posible. La verdad es que tiene un vocabulario expreso, ya que estamos con el vocabulario de decir alguna de las palabras que utilizáis y que, bueno, no lo quieren quitar, dice que, bueno, que estas palabras son andaluzas y que no se admite. ¿Qué te parece esto? Pues habrá que procurar que el vocabulario andaluz dure siempre, que es muy rico. Sí es verdad que en el algod de los costaleros hay palabras que a quien no está en esto le suena a chino. Cuando hacemos un tramo, un trayecto, eso es una chicotá, eso se le llama una chicotá. Es cuando el paso va andando, de chicotá en chicotá, el paso va de chicotá en chicotá. Cuando levantamos el paso es una levantada, cuando hacemos una curva hay quien le llama una revirá y la verdad que es un vocabulario bastante rico en esos matices. Bueno, mira que tenéis que tener ese vocabulario, ¿no?, para que os sigan, ¿no?, porque ellos van dentro y un paso pesa. ¿Cuánto suele pesar los pasos kilos? Mira, yo el total no soy capaz de calculártelo, pero sí sé que cada hombre, de 35 hombres que van en este paso, llevan una media de 30 kilos. Ya las multiplicaciones que cada uno las haga en su casa. ¿Cuál es el más pequeño, de qué edad más pequeña? Yo para costalero, menos de 18 años, no puedo meter a un hombre. Si me viene un hombre con 17 años, que lo veo que tiene cuerpo, un tío corpulento, que está fuerte, que puedo meterlo con una autorización de los padres siempre, para que la cofradía no tenga ningún tipo de responsabilidad ante un menor. Pero la edad idónea para empezar a ser costalero son los 18 años. La verdad que tiene todo un mérito, ¿eh? Y luego, bueno, los obstáculos que podéis encontrar también a la hora también de, bueno, del paseillo, ¿no?, que hacéis con los cables. La verdad que la peculiaridad que tiene el costalero es que ellos debajo del paso van a ciegas. Ellos van totalmente a la voz del capatá. El capatá va mirando el paso al revés de cómo andan ellos. Entonces, tiene que haber una compenetración absoluta y una obediencia ciega sobre los que están debajo con el que manda afuera. Eso es primordial. Y también es importante la banda de música, ¿no? Porque la banda, yo creo que también ese sonido, no sé cuál es la banda que más te gusta. Hombre, a nosotros los costaleros lo que más nos gusta es las bandas de corneta y tambores, que es la que tenemos aquí, ¿vale? Es la que viene este año, viene la banda de la Estrella de Málaga, que vendrá la semana que viene ya para el Solidario. Y es el sonido que nos gusta más. Y la banda es lo que le hace al costalero de venirse arriba. Y en los ensayos siempre ensayamos con las marchas que nos toca esa banda. Y es lo que preparamos durante todos los ensayos que hacemos. ¿Cómo se sigue con el vocabulario? Porque hemos dicho muy poquito el vocabulario y la verdad es que es muy curioso, ¿no? Pues mira, el costal en sí, el costal, que es la tela que se pone sobre la cabeza, ¿vale? Que va recubierta con una tela de saco para que no se resbale el palo. La morcilla, que es lo que se pone dentro del costal para darle esa forma redonda que el costal coge. La faja, que normalmente ya hoy día con los adelantos que tenemos hay muchas fajas ortopédicas, de velcro y demás. Pero siempre luego volvemos a usar las fajas de tela para seguir dándole a esto el toque un poco añejo que siempre han tenido los costaleros. Yo tengo una palabra que apuntar que me ha llamado mucho la atención, que era, ¿ahí quedó? Ahí quedó, ahí quedó. Eso lo solemos decir mucho los capataces cuando vamos a parar. Cuando han terminado la chicotá, pues se va uno para el paso y le dice, bueno, ahí quedó, pararse ahí. Y ya le da al martillo. Hay muchas formas. Dentro de Largo hay muchas formas de llamar y muchas formas de parar los pasos. Cada uno tiene un poco su sello personal. ¿Hay alguna anécdota que te haya pasado en tantos años en la trayectoria? Aquí la verdad que aquí la trayectoria que tenemos es corta, son cinco años, pero en Estepona este año hago 26 años como costalero. O sea que hay para escribir un libro, que hay para escribir un libro. Pero el resumen de todo para llevar estos años que, por ejemplo, yo llevo ahí debajo, la fe que uno tiene, el compañerismo que se encuentra uno ahí abajo, ahí abajo se comparten desde los kilos que caen hasta un buchito de agua. Si te meten un jarrito de agua, ¿qué meten los aguadores? Ese jarrito es para los 35. Eso hay que compartirlo. Y esa unión que tú encuentras ahí, la verdad que fuera de ahí no se encuentra en ningún lado. Ahí hace un amigo para toda la vida. Es un mundo aparte. Bueno, qué bonito. La verdad que así no me extraña que te guste todo este tema. ¿Qué te parece si vemos los ensayos? Muy bien. Ahora vamos a empezar. Ya hemos igualado, se están haciendo las ropas. Ahora sí os parece, los podéis grabar un poquito, que se están haciendo los costales y demás. Y ya enseguida vamos a levantar paso y le vamos a dar esto fuerte. Muchísimas gracias por atenderlo y enhorabuena por tu trabajo. Nada, a ustedes por la oportunidad que nos dais de que todas las personas puedan ver esto. Y animar a todo el mundo que la cuadrilla está abierta, tanto de costaleros como de portadores. Y que se acerquen a la Semana Santa de San Pedro de Alcántara, que colaboren. Que esto a nadie le daña, a nadie le daña. Esto es rico en cultura, en sentimientos y en amistades que se forjan aquí. Las tradiciones, que no se vayan nunca. Que no se pierdan, que no se pierdan nunca. Bueno, pues el hermano mayor es de don Antonio Cortés, que no se pierde ningún ensayo, nada de la cofradía. Y ahí lo vemos siempre, ya sea las meriendas, ya sea los ensayos, en todo sitio. Y que, bueno, pues hoy creo que es un día especial. Va a ser algo novedoso, algo que nosotros no nos vamos a perder. Porque seguimos la cofradía desde los comienzos. Y la verdad es que nos encanta todo lo que hacéis. Bueno, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, Elena? ¿Qué tal? Estamos encantadas de ver esto, porque nunca la habíamos visto así tan de cerca. Bueno, digamos, el paso a costal es una cosa muy trabajada. Hay que hacer muchos ensayos para que estés sincronizados. Pero vamos, los muchachos ponen toda la ilusión del mundo y llevan ya como seis semanas ensayando. ¿Y qué país? ¿Hoy hay algo especial, no? Sintiéndolo mucho, había un muchacho, Alberto, que tiene un principio de leucemia y le queríamos dar hoy una medalla, pero no se encuentra bien. Y lo hemos tenido que suspender. Me ha estado hablando con el capataz y nos ha encontrado hoy muy bien. Le queríamos dar un pequeño homenaje, pero no ha podido ser. A ver si un poquito más... Nos saludamos desde aquí, por si nos ve en la tele o por internet, que sepa que tiene el apoyo de todos los compañeros. Sí, tiene el apoyo de todos los compañeros y es una persona que pone todo el interés del mundo, pero está luchando ahora mismo con esta enfermedad, que vamos, es una cosa que le pueda pasar a cualquiera. Vamos, que no... Espere y que esté pronto aquí con todos los compañeros. Bueno, Antonio, faltan poquitos días ya, ya terminamos ya mismo la cuarema. Pues ya empezamos, hoy empezamos con el pregón en la iglesia, que viene un párroco que tuvimos aquí hace 22 años, Federico. Estuvo aquí siete años con nosotros y nos va a dar un pregón. Él estuvo en Roma, después estuvo en la iglesia de los Mártires en Málaga, ahora está en Mijas. Y esta noche nos va a hacer el pregón de la Semana Santa. Bueno, pues estupendo. ¿A qué hora será? Pues si da tiempo por internet que lo vea alguien. El pregón será a las ocho de la tarde en la iglesia de San Pedro. Muchísimas gracias. Nada más a ti, Elena. Muchas gracias. ¡Torero! A pulso, poquito a poco, que es la primera, ¿eh? Todo por igual, ¿vale? ¡A ver! No, no dormimos, no dormimos. Ya estamos concentrados, que hoy es domingo, nos vamos a un ratito, disfrutamos. Nos llamamos la derecha avance, la izquierda atrás. Se llaman los pateros, ¿eh? ¿Has visto? Eso es, se llaman los pateros, ¿eh? Cuando el patero pide ayuda, se le echa una bata. Pero ustedes no mireis el fuego. Bueno, pará, pará. ¡Vamos, vamos! ¡Rafa! ¡Venga hermoso, que tenemos los ajelitos en prueba! ¡A tiro, mientras no se diga lo contrario, ¿eh? ¡Con talento! ¡Todos por igual, ¿vale? ¡Venga hermoso, que tenemos los ajelitos en prueba! ¡Venga hermoso! ¡Venga hermoso! ¡Venga hermoso! ¡Venga hermoso, que tenemos los ajelitos en prueba! ¡Muy bien! ¡Se deja alto, que haga... ¡Venga! ¡Muy bien la puerta! ¡Venga hermoso! ¡Muy bien! ¡Anda! 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 ¡Se ha dado muy suave, familia! ¡Anda! ¡Y de frente es lo que se manda, eh! ¡Anda! 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 ¡Izquierdo! ¡Izquierdo! ¡Y otro lado! ¡Ezquerdo! ¡Está muy grande! ¡Es una buena familia! ¡Vamos a seguir adelante! ¡Va! ¡Origo! ¡Origo! ¡Anda! ¡Anda! ¡Derecha de atrás! ¡Va! ¡Origo de atrás! ¡Bueno, Tomás! ¡Sigue arriba hasta derecha! ¡Bueno! ¡Así te anda, señores! ¡Qué elegante! ¡Se le acabó un poquito más! ¡Vámonos!